¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este lunes 19 de octubre? Bien, pues por lo pronto no se observan sistemas meteorológicos de impacto relevante, por lo tanto domina el tiempo estable en la mayor parte del país. Solamente queda un resto de masa de aire polar en Chihuahua que propicia amaneceres muy helados y que trajo el frente frío este pasado fin de semana. Otro frente frío se desplaza en Texas acercándose a la zona fronteriza, pero no trae intenciones de internarse gran cosa en nuestro país. También se observan canales de baja presión, pero hace falta la humedad marina dispersada por sistemas meteorológicos. Uno de ellos es una onda tropical ya por arribar a la península de Yucatán que hoy estará generando lluvias y chubascos dispersos en dicha península. Tabasco, Chiapas, Oriente de Oaxaca y Sur de Veracruz. Mientras tanto, alta presión sigue propiciando cielos claros y altas temperaturas en los estados del noroeste, altiplano y occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas predominará el sol la mayor parte del día con incremento de nubes dispersas por la tarde. La posibilidad de lluvia es poca. Eso sí, la radiación solar es muy alta. Evítela directamente en la piel entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Ayer la temperatura máxima a la sombra fue de 36.6. Hoy se espera un valor ligeramente menor. En lo que llevamos del mes, el día más caluroso es el día 15. Aunque registró una máxima de 35.9, estuvimos sometidos a un valor por encima de los 30 grados por más de 11 horas. La temperatura mínima en este amanecer fue de 25 grados. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.